¿Sabías que después de una quemadura grave o de una cirugía para retirar el seno por un cáncer de mama, deberías de recibir terapia física? Esto lo sabe muy bien la Asociación Mexicana de Fisioterapia Dermatofuncional. Por esa razón, nació de manera oficial desde el 2020 y ayudan a pacientes que tienen lesiones en su piel, que afectan su función motora. Explica su directora, María Celeste Miró. Es una asociación de fisioterapia que trabaja todo lo que es afecciones dermatofuncionales. Atendemos a pacientes que tienen este tipo de afecciones en la piel, que dejan secuelas funcionales en el tejido, como es una quemadura de diversos grados o cicatrices retráctiles o simplemente después del cáncer, de algún tipo de cáncer, de algún posquirúrgico también. En este momento, esta asociación atiende de manera gratuita a 300 pacientes entre niños y adultos con secuelas de quemaduras y cicatrices, pero están abiertos a recibir a más. La campaña se termina el 15 de noviembre. Tenemos todavía cupo, los invitamos a que se unan. Las redes sociales nos encuentran en Instagram como amefide-mx. Ahí van a ver todos los videos, los testimoniales de los pacientes que ya hemos atendido y con muy buenos resultados. Lo importante comentarles que un paciente quemado queda psicológicamente con mucho temor pensando que la rehabilitación va a doler o lo va a lastimar más. Son tratamientos totalmente indoloros y como soy reiterativa, ayudan a recuperar la funcionalidad en sus articulaciones, en sus manos, en sus piernas. Entonces, sí, 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 de verdad es de mucha importancia. Las instalaciones de la asociación se ubican en Otagua 1054, en la colonia Italia Providencia. Para mayor información de la asociación, se puede visitar su página web amefide.mx. Para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.